Buenos días compañeros, buenos días compañeras. En primer lugar, agradecer la presencia acá de cada una de las maestras que hoy, a pesar de la campaña tremenda que recibieron ayer, de que estaban llevando adelante una ilegalidad, se pusieron de pie, se pusieron su guardapolvo y dieron la mejor clase. Porque hoy hemos enseñado un punto de vista fundamental que es que estamos diciendo basta a una política que se viene llevando adelante de arremeter contra la docencia y contra la escuela pública como dé lugar. Hoy estamos marchando y planteando y parando, por supuesto, con un parazo, creo que el único que se presentó a trabajar ha sido Guaguillardo. Porque todo el resto estamos acá, cerramos las escuelas, los equipos directivos están acá, completos, porque queremos exigir en primer lugar, compañeros y compañeras, la defensa de las infancias. Somos nosotras y nosotros los primeros que cuando detectamos situaciones vamos y denunciamos, somos las primeras que exigimos que se apliquen los protocolos, porque sabemos lo que significa una infancia sufriendo. No solo porque le falta comida, porque no tiene agua caliente en su casa y porque vive en una toma y no se pudo bañar, porque no tiene para comer, porque no tiene para comprarse los útiles y además infancias vulneradas porque no tienen escuelas seguras, porque explotan las calderas y hay más de 15.000 estudiantes que no acceden al derecho a la educación. Infancias vulneradas porque van al hospital y no hay un médico que las atienda y no hay un medicamento ni siquiera una mísera curita. Entonces, la vulneración de los derechos de las infancias, ¿quién más que nosotros no la sabe? Si somos las que preparamos cajas de alimentos para las familias que no tienen trabajo y que la están pasando mal y se la llevamos a su domicilio. Entonces queremos rechazar esta campaña absurda que están haciendo contra la docencia y particularmente contra los docentes varones, porque están todos cuestionados por el solo hecho de ser varón. Defendamos nuestra condición de trabajadores de la educación, que le ponemos el cuerpo y el alma a la escuela pública, que somos los que mientras ellos sacan millones para poner en la privada, nosotras y nosotros garantizamos el acceso al derecho a la educación. A veces tapando el sol con un dedo, a veces haciendo lo que no tenemos que hacer. Y aquí me quiero detener en el protocolo que tenemos que defender, compañeras y compañeros. Ayer lo votamos en la asamblea. Si hay una denuncia de una familia que hay un niño o niña con un derecho vulnerado, inmediatamente paramos las clases. Paramos las clases, reunimos a toda la docencia, explicamos cuál es la denuncia. Todo el mundo tiene que saber qué está pasando, porque paso seguido tenemos que llamar a la comunidad y explicarle lo que está pasando. No le regalemos la comunidad educativa y la opinión pública a los punteros del MPN. Seamos nosotras las que informemos lo que está pasando. Si hay vulneración de derechos, tenemos que exigir que se investigue rápidamente. Estos jueces que están detrás de los escritorios, que cobran palada de plata, que no saben lo que es el hambre y la miseria, y no saben lo que es la escuela pública porque mandan a sus hijos a las privadas. Que investiguen. Queremos saber quién está vulnerando derechos. Y si se produjo adentro de la escuela, exactamente vamos a exigir el castigo para el compañero o compañera que lo hizo. Y si no es adentro, queremos que se investigue porque el seguro es afuera. Entonces, basta de demonizar a los trabajadores de la educación, porque el 1% de los abusos sexuales infantiles se da en otras instituciones. El resto ya no lo decimos nosotros. Lo dijo Prey de Obey hoy. El fiscal, el jefe de fiscales, anunció que más del 85% de los abusos sexuales infantiles son intrafamiliares. Entonces, a las compañeras y a los compañeros que nos dicen no quiero ser más docente porque siento que ni siquiera le puedo dar un beso a mi estudiante. Les decimos compañera y compañeros, no le regalemos a nadie lo que hemos construido con mucho amor, con mucho trabajo, con mucho estudio. Tenemos que defender nuestras prácticas y nuestra carrera docente y más que nunca estar junto a la comunidad. Miren, les quiero contar brevemente. Los compañeros y las compañeras del MTD están hoy acá. No por obra de magia. No es porque vinieron a acompañarnos porque surgió solo de ellos. Tuvimos una reunión con la organización porque ya han existido algunos jardines donde han participado y necesitamos el debate. No vemos correcto que irrumpan en las instituciones de esta manera. Las compañeras han aceptado que han existido errores y hoy están acá con nosotros y se han comprometido a no ir a ninguna escuela más que cuando saben de alguna denuncia nos van a avisar para que actuemos nosotros de conjunto con las escuelas. Pero no rompamos la unidad con la comunidad porque los padres y las madres saben que somos nosotras y nosotros quienes defendemos a las infancias. Y por otro lado, compañeros y compañeras, voy a tomar un... Pero además, compañeros y compañeras, quiero que estemos alertas porque este ministro Caradura, que tiene pocos signos de vida porque se está yendo y están destruyendo todo a su paso antes de irse, tiene la cara dureza de decir que no existe el paro. Es el mismo que habló de sabotaje la semana pasada cuando casi explota una caldera nuevamente y nuevamente quizás teníamos víctimas de trabajadores de la educación o de las propias infancias. Ese gobierno es el que sabotea la escuela pública cuando pone millones en la privada. Entonces, a ese gobierno le queremos decir con claridad que no nos chupamos el dedo el hecho de esta andanada de situaciones que se están dando, arremetiendo contra los jardines y la escuela pública para tratar de tapar lo que hasta la semana pasada era una rebelión de denuncias por el abandono de la escuela pública y porque hay más de 15.000 estudiantes sin clases. El ministro prepara sus punteros y los manda a las escuelas. Eso es lo que ocurre. Entonces, vamos a aplicar los protocolos vamos a denunciar y a existir celeridad en las investigaciones pero vamos a defender que no hay ni linchamiento ni justicia por mano propia y no entran a las escuelas ni a las casas de los trabajadores de la educación. Defendemos a cada compañero y compañera porque no porque somos corporativos porque somos un sindicato que tiene que responder a las necesidades de cada compañero y compañera trabajador y trabajadora. Por eso es lamentable que el secretario general de Atena hoy no esté acá que haya jugado el triste rol de ministro en decadencia porque pensaba ser el ministro de Coffman seguramente y que haya jugado el triste rol de decir que el paro no está cuando hoy compañeras y compañeros han parado las escuelas del centro la del este las del oeste las del IMAI las de toda digamos la ciudad porque estamos hartos y hartas entonces acá no hay un jefe que nos dice lo que tenemos que hacer basta así como no agachamos la cabeza en la escuela no agachamos la cabeza en el sindicato que llamen asambleas en toda la provincia porque vamos a defender a las infancias a los trabajadores y las trabajadoras de la educación vamos a exigir condiciones seguras queremos la dupla pedagógica pero no para que investigue al compañero o sea el detective para ver qué hace queremos la dupla pedagógica para que haya una construcción colectiva y que hayan dos compañeros no solo de sala sino con el maestro de música con la maestra de educación física dupla pedagógica para todos y para todas que pongan la plata ya porque queremos garantizar el derecho a la educación en las mejores de las condiciones y claro que ya lo dijeron defendemos el instituto compañeros y compañeras cada vez que vamos a hacernos atender hay que encontrar al médico que nos atienda y cuando lo encontramos nos cobran plus carísimo no alcanza con declaraciones y comunicados de prensa de los dirigentes tenemos que defender el instituto con uñas y dientes porque ya están preparándose que está vaciado que no alcanza para pagar las jubilaciones que nos jubilamos muy pronto que los médicos nos cortan la atención ¡basta! se robaron durante más de una década los aportes que los paguen ya ahí está la plata que falta para las jubilaciones y para todo queremos que se investiguen las cuentas del instituto auditoría externa y queremos que ningún prestador nos cobre a nosotros lo que no le paga el instituto pues si quiere cobrar más que pare al instituto no a nosotros que nos atiende y que no nos cobre de más es como siempre Pillado dice es como si nosotros hiciéramos el paro nuestro sea cobrarle a cada estudiante porque no nos alcanza el sueldo no entonces no paguemos plus carísimo denunciemos situaciones defendamos el instituto y las condiciones jubilatorias y para cerrar compañeros y compañeras seguramente porque hay un acuerdo entre el gobierno de la provincia y la conducción provincial de Aten seguramente van a determinar que haya descuento de este día y ayer hablaba con algunos compañeros y compañeras miren nosotros a veces hemos luchado muchísimos días 43 47 y cuando uno lucha pone en juego el descuento porque nunca sabe si el gobierno va a descontar o no nosotros seríamos estaríamos mal de nuestra parte si le decimos compañeros te aseguro que no te van a contestar no compañeras y compañeros ni les aseguro que les descuentan ni les aseguro que no les descuentan todo depende de la fortaleza hoy hemos tenido una fortaleza importante pero el gobierno va a querer castigar y el descuento puede venir claro que sí pero nosotros tenemos que poner en la balanza si nos duele más el descuento de un día o nos duele más que nos roben el sindicato o nos duele más que nos roben la escuela pública o nos duele más que nos roben las jubilaciones por lo tanto hagamos como hicimos hoy piso catalán al ministro piso catalán al secretario general y nos organizamos para defender nuestros derechos entonces compañeros y compañeras después de este gran paro y esta gran marcha seguimos trabajando con las compañeras de los jardines para establecer la revinculación y la vuelta a los jardines porque tenemos que volver y tenemos que volver con la frente bien alta y con la comunidad de nuestro lado y lo podemos hacer y estar en capital va a ayudar a eso pero junto con eso nos preparamos porque el 30 tenemos una jornada de lucha de los jardines todos los jardines vamos al consejo provincial de educación y pueden ir todos los compañeros que quieran apoyar vamos a defender los jardines nadie más arremete contra los jardines vamos a defender a las infancias vamos a defender el derecho a que los patios son un espacio pedagógico que tiene que estar en condiciones y vamos a buscar los juegos que nos faltan todo eso es presupuesto educativo entonces el 30 vamos a estar ahí y vamos a hacer una gran marcha con todos los sectores con los sectores de salud con las familias los docentes y todos los trabajadores que quieran apoyar el reclamo en defensa de la salud de la educación y de la ley 2302 porque compañeros y compañeras como dijimos ayer en la asamblea todos los derechos todos los días para todas las infancias por eso la 2302 no se toca y la vamos a defender y quienes la están tocando son ellos cuando no garantizan los derechos compañeros y compañeras fortalezcámonos en nuestros reclamos por salario porque tenemos que ir con el IPC mensual porque la plata no alcanza con las niñas y los niños no con los docentes y las docentes tampoco gracias compañeros gracias compañeras unidad de los trabajadores